Música Querida comunidad de San José del Guaviare, hoy me dirijo a ustedes con todo mi corazón y profundo amor por esta tierra que ha sido mi hogar durante más de 40 años. Quiero hablarles sobre alguien muy especial, mi hijo Willy Rodríguez. A lo largo de mi vida he tenido el honor de ser maestra para muchos de ustedes y he compartido la alegría de ver crecer y surgir a generaciones de guaviarenses. Siempre he creído en el poder de la educación para transformar vidas, con pasión y gran dedicación. Esa misma pasión y compromiso que he puesto en la educación la veo reflejada en mi hijo Willy, quien es un ser humano increíble. Es un hombre decente, sencillo, amable y siempre dispuesto para ayudar a quien lo necesite. Como madre de cinco hijos, puedo decir con confianza que Willy es un hijo ejemplar. Les pido con todo mi corazón que consideren darle su voto a mi hijo Willy para que sea nuestro alcalde. Su compromiso con la educación, su amor por nuestra tierra y su deseo sincero de ver a San José del Guaviare prosperar son razones más que suficientes para confiar en él. Gracias por escuchar mis palabras y considerar a Willy como su próximo alcalde. Con gratitud y amor, la profe Luz Dari Rojas ¡Gracias por ver! ¡Yo Marche atrás!